Bienvenidos a Academia Bartender, mi nombre es Joaquín Castellano, me dicen conejo Y hoy te voy a enseñar a preparar 4 cocteles con vodka que no te pueden faltar Vamos a ir de dificultad fácil a extrema, así que te invito a que me dejes en los comentarios cual de estos cocteles es el que más te gustó y cual elegirías para tu próxima junta Para este primer coctel vas a necesitar un vaso largo y es un coctel que todos conocemos Conocido como screwdriver o destornillador clásico En un vaso largo lo vas a llenar de hielo entero, vas a agarrar tu vodka de preferencia y vas a cargar un 30% del vaso Completamos con jugo de naranja exprimido natural como si Vamos a integrar, siempre que integremos vamos a hacerlo de abajo hacia arriba para que las capas de alcohol y de jugo de naranja se integren entre sí Para completar vamos a decorar nuestro coctel con media rodajita de naranja Siempre que esté por dentro del vaso para que acompañe el sabor Y un sorbete como todo trago directo Cóctel, screwdriver o destornillador, salud Segundo coctel, uno de los cocteles más conocidos y más emblemáticos de los años 80 Vamos a preparar el Sex on the Beach En una copa de huracán también puedes utilizar un vaso largo Vamos a completar de hielo entero Volvemos a tomar nuestro vodka de preferencia Y vamos a cargar 2 onzas de vodka Cargamos media onza de jugo de arándanos Agregamos 3 cuartos de licor de durazno Y vamos a completar con jugo de naranja Integramos de abajo hacia arriba para unificar todos los ingredientes Decoramos con media rodajita de naranja Y agregamos un sorbete Clásico, emblemático de los 80, Sex on the Beach Tercer coctel y empezamos a aumentar un poquito la dificultad Un coctel que todos hemos tomado alguna vez en un bar El coctel clásico y reconocido, Calpita En un vaso corto lo llenamos de hielo super picado Vamos a agarrar nuestra coctelera Y vamos a agregar 4 gajitos de lima Vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar Si te gusta un poquito más dulce puedes agregar 3 o 4 Y vamos a pisar y hacer que todos los ingredientes se unifiquen Y la lima libere todo su jugo Agregamos 2 onzitas de vodka Y con el mismo hielo que ya tenemos en nuestro vaso Vamos a utilizarlo para batir nuestro coctel Abrimos nuestra coctelera Y así como está, con hielo y todo Vamos a volcarlo en nuestro vaso corto Si falta un poquito, agregamos un poquitito más de hielo picado Para que se vea super fresco Cóctel Caipiroska Un cóctel que se sirve así, sin decoración Para tomar directamente Puedes agregar un sorbete si así te gusta Tercer cóctel y un poquito más difícil Caipiroska Vamos con nuestro cuarto cóctel Un cóctel reconocidísimo Un cóctel de esos que nunca falla El Pornstar Martini Vamos a agarrar una copa coupé Y la vamos a dejar en fuego En una coctelera Cargamos hielo hasta un 60-70% Vamos a hacer una pequeña variación Y en vez de usar vodka clásico Vamos a utilizar un vodka de vainilla Y cargamos 2 onzas en nuestra coctelera Agregamos una onza de almíbar de vainilla Tres cuartos de jugo de limón natural exprimido Y una onzita de puré de maracuyá Vamos a desahogar todo el agua del deshielo de la coctelera Y patimos Retiramos el hielo De nuestra copa Y servimos nuestro corte Si no te gustan las cebillitas Puedes aplicar un doble colado Con un colador de malla fina Para evitarlas También se puede tomar así No va a hacer ningún daño Y decoramos con una pequeña rodajita Colocamos nuestra lima Con un pequeño corte Al costado de la copa Para finalizar este cóctel Vamos a cargar Un shotcito de espumante Que se utiliza para acompañar Todos los sabores del cóctel Tanto con el espumante Y poder degustarlo de mejor manera Y ahora si Un cóctel frutal Dulce Con muchos sabores Súper complejo Que nunca falla Les presento El Pornstar Martín Hasta acá El video de hoy Con 4 cócteles con vodka De fácil a extremo Te invito a que me dejes En los comentarios Cual de estos cócteles Eligirías para tu próxima juntada Y podes Subir una foto de tu cóctel Etiquetando a Arroba Academia Bartender BA Y Conejo Castiel Para que podamos compartirlo Y ver lo que están preparando en casa Si te gustó este video Dale like Suscríbete Si viene muchísimo Más contenido Nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete!